especial, recién sacado del horno y de la galera también, de Tu Vida en Fi. Es un programa que no estaba, digamos, programado. Es algo así espontáneo, que surgió y que no estoy solo aquí. Aquí me está acompañando, no sé si la conocen, pero bueno, esta belleza que está aquí es de Gabriela Lunari, es la directora de CBAO y es también mi compañera de vida, mi compañera de ruta. Así que la presento, nos va a estar acompañando y seguramente nos va a dar un enfoque totalmente nuevo y distinto en este mundo de mitos que nosotros atravesamos, porque ella entiende y maneja perfectamente toda la cuestión de las bioenergías, ¿no? A ver, nos querés contar un poquito, digo. Dale, dale. Muchísimas gracias por invitarme, Leo, primero. Un placer, en serio, también estar acá. Bueno, muchas gracias. Es lindo estar acá compartiendo un mito tan lindo como el que vamos a recorrer hoy. Y bueno, le doy la bienvenida a toda la gente que nos va a acompañar. Y los invito a incorporar todo esto, ¿sí? A poner, a implicarse, a ver todo lo que vamos diciendo, lo que va surgiendo, ¿cómo te afecta? ¿Sí? ¿Qué pensás de eso? Comentalo, escribilo. Ahí está. Así es, Sergio. Bueno, vamos a ir saludando primero, antes de comenzar ya a meternos en el programa. Saludamos a Caro. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. A Lidio Celeste. A Pablo. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. A Marcela Valenzuela. ¿Cómo estás, Marce? Viviana Bustamante. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a quienes están subiendo y a quienes se van a seguir subiendo, que ya los vamos a seguir saludando. Y vamos a, directamente, a meternos en el mito. El mito en sí es el famoso cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Es un mito hermosísimo, como dice Caro ahí en el comentario. La verdad es todos los mitos de... Mejor, me mejor. Mi favorito. Es el favorito de la dama, como se darán cuenta. La verdad es que es un mito muy bello. Los mitos árabes tienen toda esa belleza del desierto, ¿no? La verdad es magnífico. El de las mil y una noches es un poquito distinto. Tiene sus variaciones. En realidad, las variaciones las hizo Disney cuando creó esta adaptación. Pero hoy vamos a hablar directamente de la adaptación de Disney, que es probablemente el que más conozcan, el que más conozcamos. Y aparte es el que nos impulsó a hacer este programa porque lo miramos, miramos la película, nos gustó y dijimos, vamos a hacer un video. ¿No? Muy bien. Saludos de Rami. ¡Saludos Rami! ¡Ay, amor! El hijo de Pablo y Caro. ¡Qué belleza! ¡Hola, Eliana! ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos y muchas gracias por seguir sumándose, ¿eh? Bueno, no les voy a contar todo el mito. A quien le guste y le interese, tienen la película de Disney, tienen los dibujos animados, tienen las mil y una noches, lo recorren completo. Es muy largo y tiene muchísimo material para... No nos alcanzarían dos o tres videos para poder recorrer todo el arco argumental y realmente desmenuzarlo como lo merecen. Básicamente el mito, lo que nos interesa es que hay un muchacho muy pobre que se llama Aladino y otro personaje importante en esta historia es un mago de la corte que se llama Jafar. Este mago estaba obsesionado con obtener una lámpara que era parte de un enorme tesoro en una caverna pero para poder ingresar a esa caverna tenías que ser digno. No entraba cualquiera. No importaba las habilidades que tengas, no importaba lo diestro que seas, mandaban a los mejores, a los más diestros, todos fracasaban, todos morían en el intento. Obviamente Jafar, que se reconocía como indigno, ni se metía, ¿no? Bueno, este mago en un momento lo envía a Aladino porque denota determinadas cualidades y Aladino entra y logra rescatar la lámpara maravillosa. Intenta Jafar quedarse con ella. Aladino lo engaña. Él se queda con la lámpara. Y bueno, a partir de ahí descubre que frotándola tiene aparecido. El genio. El genio de la lámpara, ¿no? El genio de la lámpara que es como el personaje central de este video que vamos a recorrer hoy. Este genio de la lámpara le cumplía, cumplía en realidad, las órdenes de quien sea el dueño de la lámpara. Y bueno, Aladino, al ser demasiado... En un momento aprende que si era muy... Va aprendiendo el arte de la palabra, ¿no? El arte de definir el deseo. De que no quiero esto, ¿no? Porque esto te puede llegar de cualquier manera que a lo mejor no es como vos... Lo que vos pensás que querés. ¿Está bien? Entonces él va aprendiendo eso. Y utiliza la lámpara para hacerse el rey, el príncipe y obtener así el amor de la princesa. Jafar, en un momento, cuando descubre que Aladino es este famoso príncipe, lo descubre ante la corte, dice que es un impostor y utiliza eso para quedarse él con la lámpara. Y al quedarse con la lámpara, bueno, le intenta usar para sus fines egoístas. ¿Ok? Y al final, perdón si alguien... Esto es un spoiler. Al final, Aladino lo que hace es libera al genio, o sea, reduce a Jafar, se vale de su orgullo, no voy a decir cómo, porque eso lo pueden ver en la película, pero se vale el orgullo de Jafar para vencerlo, y al final, libera, usa su último deseo para liberar al genio. Como verán, estamos tomando de todo el mito una partecita así. Segundito. Puedo hacer un aportecito de... De hablar de símbolos, vos sos el especialista en símbolos, pero algo que hay que prestar mucha atención, que vos hablaste de que tiene que ser digno el que podías sacar la lámpara. Así es. Recordemos que es una cueva, es una cueva, y esto para nuestro psiquismo es muy importante. El genio está dentro de la lámpara, está dentro de la cueva, y una cueva siempre nos suena a algo oscuro, porque no hay ni... A lo infraterreno. Ajá. Eso era un aportecito que lo nombraste, pero bueno, es muy importante a nivel psíquico. Está muy bien, y muchísimos de los mitos arábigos tienen esta cuestión de la cueva. Alí Babá, sin ir más lejos, también tiene esta cuestión de que los tesoros están dentro de cuevas. O sea, lo que vale está en el inconsciente, que en definitiva las cuevas hablan de eso, también simbólicamente significan otras cosas, pero es un acceso al inconsciente. Muy bien, entonces, decíamos que nuestro principal personaje acá era el... ¿Aladino o el genio? ¿El genio? El genio. El genio. Porque Aladino, a ver, obviamente, podríamos hablar de Aladino, quizás en otros programas hablemos de Aladino, pero este programa se llama El genio de la lámpara. Así que vamos a hablar del genio de la lámpara. Y cómo el genio de la lámpara me dice un mensaje a mí para mi vida en fin. Y para la tuya, y para la tuya, y para la de todos los que están así. ¿Qué pasa con el genio? ¿De dónde vendrá la palabra genio? ¿Qué significa genio? ¿Cuál es el origen? ¿Qué origen hay? ¿Desde la bioenergía, qué es un genio? La bioenergía toma... eticológicamente sería lo que significa la genialidad. Genio como el que expresa la genialidad. Y si cualquiera de nosotros quiere expresar la genialidad, es cuando uno marca algo sin precedentes. Toda cuestión que cada uno de nosotros haga y genere algo nuevo, porque si es sin precedentes, porque vos algo que hiciste, no importa qué hiciste, pero si le pusiste tu sello propio, si nace de vos, ahí está tomando lo que sería la genialidad. Ok. ¿Sí? Implica una... implica... ¿Sí? Y ahí vamos a la qué palabra en vez de genio. A ver, no sé a qué palabra vamos después de genio, pero el genio, o sea, lo que implica el genio y habla de la genialidad, es fácil entender por qué determinadas otras palabras, como ingenio, el genio de adentro, y está asociado a la perspicacia, al entendimiento, a la sabiduría, y la raíz misma, gen, significa engendrar, por eso esa asociación con lo nuevo, con el producto nuevo creado en el universo, porque gen significa literalmente dar a luz. Y acá llegamos, engendrar, por ejemplo, literalmente dar a luz, es la raíz gen con el en que dice esto está sucediendo y la raíz del verbo como para decir que es una acción. Engendrar es dar a luz. Entonces, tiene que ver con el proceso creativo. Y llegamos a esto de dar a luz. Y no es casual que de dar a luz volvemos al segundo personaje principal de este programa, que no es una persona, es un objeto. estamos hablando de la lámpara, por supuesto. ¿Qué nos podés contar de la lámpara? ¿Qué tanto buscaste? Porque buscó la lámpara de Aladino toda su vida y creo que la sigue buscando todavía. Creo que ya la encontré, la enseñanza, pero sí, sí, sí. Bueno, lámpara, a mí me gustaría leerles lo que dice el diccionario, porque ustedes saben que la bioenergía todo lo tratamos de investigar, lo experimentamos, tratamos de experimentarlo hasta lo más palpable posible. Y lo que dice lámpara, presten atención, que es interesante, dice la definición de lámpara, dispositivo que transforma una energía eléctrica o química en una energía lumínica. Repito, entonces, un dispositivo que transforma una energía eléctrica o química, recuerden el cuerpo, ¿sí? una energía química en energía lumínica. Entonces, si hablamos de lámpara, ¿sí? Puede ser, la pregunta que me hago yo, ¿el cuerpo puede ser una lámpara? ¿Un dispositivo? Dame dos minutos y volvemos a ese punto. Recuerden esa pregunta, ¿el cuerpo puede ser una lámpara? Veremos, ¿está bien? Obviamente la lámpara tiene que ver la función de la lámpara es la emanación de luz. ¿Ok? Y es inseparable, es inseparable el concepto de lámpara, luz y fuego. Y ahí vemos como luz y fuego vuelven a, son dos aspectos que están muy vinculados. si bien está considerando dos aspectos del plasma, dos aspectos del éter. ¿Por qué? Porque el fuego proviene del aspecto del calor del éter. Mientras que la luz es un aspecto más acuoso. Por eso decimos que la luz se derrama. ¿No? Entonces, están unidos, están tenidos en cuenta en la lámpara estos dos aspectos. el aspecto fuego masculino y el aspecto de agua, el aspecto acuoso, femenino, fértil, creador. Y es interesante a nivel mito que en todas, en todas las las culturas, la lámpara está asociada a los tres o cuatro momentos más importantes de la persona, de la vida de la persona. Por ejemplo, en Marruecos, cuando nace un bebé, le dejan durante los primeros días de vida una lámpara prendida cerca de la cabecita. Y esa lámpara que prenden al lado de la cabecita del bebé es la misma lámpara que se presentó, se puso delante de la novia cuando se casó y que se alumbró y ardió durante toda la noche de bodas. Entonces, si miramos ahí simbólicamente, lo que se hace es querer impregnar la esencia del niño con toda la energía que existió durante esa noche de pasión, de amor. Es como buscar encarnar en ese bebito esa fuerza vital, esa fuerza tangible, ¿no? Que vibra. Y la original, ¿no? La extra ordinaria. Extraordinaria. Exactamente. Y Gaby nos preguntaba, ¿puede ser el cuerpo una lámpara? De hecho, te diría el cuerpo como el hombre, ¿no? El ser humano puede ser una lámpara. De hecho, simbólicamente, la lámpara es el ser humano. Por eso yo la pongo en este nivel de personaje, ¿no? Porque la lámpara es un ser, representa al ser humano. El artefacto, digamos, el envase, es el cuerpo, en la parte sólida, la parte densa que se toca. Pero dentro de ese cuerpo no sirve para nada si dentro no tiene un aceite, si dentro no tiene una esencia líquida, un movimiento, que es la energía vital de la persona. Y a su vez, esa energía vital es un desperdicio si no se usa para lo que es, que es que encender la llama. Y cuando se prende la llama, lo que aparece es el espíritu. Entonces, están representados en la lámpara los tres aspectos del ser humano. Entonces, ¿puede el hombre ser una lámpara? Y sí, porque la lámpara es un hombre. Entonces, tenemos una correlación bidireccional. ¿Está bien? Simbólicamente la lámpara es un hombre. Entonces, también simbólicamente, porque tampoco se me va a prender fuego la cabeza, pero espero, por lo menos. La idea es arder, ¿no? arrojar luz, reconocer que mi cuerpo es un envase de algo que se puede prender. Hay algo que tengo unas ganas de decirlo. Hay alguien que se llama Esther del Río, es una científica médica argentina que se fue de ir a México. Ella hizo toda una investigación en cuanto a lo que tiene que ver con la sangre y ella dice que literalmente por la sangre, digamos, fluye luz, que es como luz líquida, por la magnetita, ¿no? Es como que tiene la misma sangre, así que literalmente es como que corre energía, pero energía lumínica, ¿sí? Que nos mantiene vivos. Ahora, para acceder a lo extraordinario, hay que ver el tema de lo digno, otras cuestiones. Bien, interesante, porque con eso que vos me estás diciendo me das un pie más, porque si por la sangre nos corre la energía lumínica, recordemos que la luz es elemento acuoso, pero la lámpara está conectada también con el segundo elemento, con el primer elemento, que es el fuego. Entonces, cuando logramos prender esa luz, cuando logramos no quemarnos, cuando logramos prendernos, cuando logramos encendernos, no me salía la palabra, gracias, esa es la palabra, cuando logramos encendernos es cuando esa luz arde, ilumina, calienta, nos, o sea, ya tenemos los dos aspectos del éter. ¿No? Vamos a hacer un... Ah, vos querías algo respecto a la palabra maravillosa, ¿no? Porque es la lámpara maravillosa, no es cualquier lámpara tampoco. A ver, ¿por qué quiero hablar de la lámpara maravillosa? Porque ese nombre no es casual, ¿sí? Uno dice, ay, maravillosa, linda, bonita, no es lo mismo, maravillosa, lo busqué también, me gusta buscar la etimología y nos dicen que viene maravillosa, viene de una palabra en latín que es mirabulis, ¿no? Mirabulis. ¿Y mirabulis saben qué significa? El admirar algo, el de mirabulis, como de mirar, ¿no? Viene del admirar. Ahora, si uno se pone a investigar, ¿qué es el admirar? ¿Sí? Es maravillosa porque causa admiración. Ese ad significa ácido. Claro. Atraigo ácido. Eso. Si vos generás en vos todo lo que estamos hablando, esta luz está encendida, si logramos conectar este fuego con el agua interna, con estos fluidos lumínicos, ¿sí? Vamos a generar admiración. Mirados. Y está completamente relacionado con lo que voy a hacer con el taller, que voy a hacer el 30. Después, si me dejas al final nombrarlo, pero bueno, tiene que ver, obviamente, porque la bioenergía se encarga de evaluar qué hago para estar más encendido. ¿Está bien? Claro. Y por ahí uno lo relaciona con el estar bien. Estoy bien, voy a emanar. Pero esto es mucho más literal de lo que uno pensaba. ¿Por qué? ¿Qué hace que a uno lo miren y lo sigan y compren tus productos? ¿Tendrá que algo que ver con lo dignos que somos con la vida? ¿O no? Y no tiene nada que ver con esto de depender de la mirada del otro. Esto es hacer una acción en el universo que genere como consecuencia que la mirada del otro vaya hacia donde yo quiero que vaya. Entonces, te estás valiendo una estrategia sobre una rutina del ego. Genial. Ojalá pudiéramos tener eso en todas las rutinas del ego. Pero bueno, gracias a este workshop vamos a tener por lo menos una rutina sobre una. ¿Está bien? Vamos de a poco. Once claves para dirigir. Mirá como me sacó la boca. Once claves. Once rutinas del ego usadas a favor de uno. Bueno, ya vamos a ver más detalles de eso porque seguramente vamos a hablar más en un ratito de esto. ¿Qué podemos sacar en limpio de estos fragmentos del mito? De esto que hablamos. De este Jafar. Esta es como una triada. ¿No? Jafar, la lámpara y el genio. Jafar intentó alguien, o sea, es un mago, un supuesto mago, él se autoproclama como eso, pero no es digno. entonces, él intenta hacer que otro haga lo que él no puede hacer porque no te lo permite, no te lo permite, diría Gaby, la bioenergía no te lo permite. Es decir, uno no es, uno tiene que habilitarse a determinadas cuestiones. Lo ígneo no es el fuego, el ígneo de fuego. no tiene encendido eso. Entonces, cuando vos, no vos, pero cuando alguien intenta obtener o acceder a algo que no le corresponde, que no es digno de eso, esa persona está desestimando tres mil o cuatro mil años de mitos. Diciéndote no te va a ir bien. No te va a ir bien. Vas a creer durante un tiempito que te va a ir bien. Vas a creer que sos un mago. Vas a creer que podés valerte de la luz de otro, pero no te vas a ir bien. ¿Y qué le pasa a Jafar? Que no consideró algo. No consideró que en ese plan maestro donde el otro iba y le agarraba la lámpara, él se quedó con la lámpara y él iba a ser feliz y el dueño del mundo y todas esas pavadas, no consideró que para eso tenía que enseñarle a Aladino cómo crear la lámpara. Y Aladino cuando se descubre como portador de la lámpara entiende que la lámpara es suya porque él fue digno de tomarla. entonces claramente tenemos la historia llena y plagada de estos personajes funestos que en su ceguera intentan engañar intentan llenarte la oreja de dulzuras y promesas para después quedarse con algo pero en ese interín mientras te llenan la oreja también están entrenando y haciendo que esa persona aprenda lo mismo que después se le vuelve en contra. Entonces no es un buen camino Jafar hubiera sido mucho más feliz si en lugar de hacer que Aladino vaya y obtenga la lámpara maravillosa él hiciera lo que tuviera que hacer para ser digno de eso. Ese era el camino que tenía que marcar Jafar y lo ignoró. Por otro lado como decíamos Aladino utilizó la lámpara ¿para qué? Para mentir para engañar para creer que tenía lo que no tenía para hacer que el otro crea que era lo que no era ¿no? Empezó a probar ¿no? también porque como cualquier persona que accede a un poder el poder es muy muy importante cuando uno en bioenergía lo vemos todo el tiempo cuando uno empieza a descubrir que podés de alguna manera ¿no? manipular en el buen sentido ¿no? con tus propias energías uno también claro uno también va probando tiene que experimentar ¿no? y ahí es donde surge todo eso que está escrito en uno claro que sí lo que pasa es que uno tiene que en este proceso cuando uno descubre su lámpara maravillosa es normal que los primeros pasos estén muy tenidos de ego entonces todavía los primeros pasos van a estar pincelados por ese deseo o ese 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 condicionamiento ante la mirada del otro por eso Aladino ¿qué hace? pide por ejemplo ser un príncipe y que me vean como esto y entra con una cosa increíblemente ya ya demasiado extravagante ¿no? pero bueno a sus ojos era todo lo que nunca tuvo siempre soñó ¿no? y pensaba que con eso iba a conquistar el corazón de la princesa y realmente no pasó por eso lo que conquistó el corazón de la princesa fue su simpleza su forma de ver la vida ¿no? que fue precisamente lo que lo hizo digno de la lámpara porque no le hizo riquezas para ser digno de la lámpara no hay preguntas ¿no? no acá en tu vida no son preguntones necesitas que pregunten porque por ahí yo invito siempre a preguntar sí, yo todavía todavía no tengo esa cintura voy saludando mientras tanto a María de Jesús a Eliana a Elsa a Andrea Ingrid Zora muchas muchas gracias a todos los que los que están aquí con nosotros y bueno seguimos un ratito más todavía estamos ya llegando a la conclusión ¿qué pasa? ¿por qué Aladino utiliza sus primeros deseos para que la princesa lo admire? lo admire ¿no? fíjense nuevamente él quiere forzar la admiración en la princesa ¿por qué? porque piensa que como es no lo van a amar no es merecedor no es digno del amor por como es sino por lo que tenga por como se muestre ¿y qué pasa con eso? ¿por qué no es vamos a la raíz de eso ¿por qué uno puede querer mentir engañar tapar cosas del pasado de uno o del presente ¿no? ante la persona que ama ante la persona que uno ama esa palabra ya lo dice todo porque hay un montón de cosas que te dicen que las inyectan así en la cabeza que esto no se debe esto no se está mal esto es imperdonable sin embargo Aladino cuando se expuso en falta cuando dijo yo soy esto ¿en falta qué sería? es ponerse en falta porque es ponerse en falta es decir tiene razón Shafat yo soy un vagabundo no soy ningún príncipe mentí todo esto es una construcción que hice para la verdad es que entiendo que no fui honesto bueno en ese momento cuando Aladino siente que lo pierde todo es cuando lo gana todo es en ese momento entonces cuál es el corolario al que yo llego y ahora vamos a ir al corolario al que Gaby llega el corolario desde lo simbólico que te deja este cuento que te deja este mito es que lo que realmente te hace no digno sino receptor del amor del otro es descubrirte es quitarte todo eso feo que vos tenés tapado y negado y oculto y que si hay que nadie se entere por favor jamás de esto porque agarrá y ponelo sobre la mesa todo eso que vos pensás que te van a decir que te van a juzgar que te van a mirar que te van a a echar que te van que se van a enojar que te van a hacer una cruz que van a poner una foto ahí con una diana para tirarle dardos todo eso no va a pasar no va a pasar si hay amor si hay amor ¿por qué? porque hay una cosa muy trillada por ahí muy trillada pero es trillada porque lamentablemente yo creo que no muchas personas realmente aman el verdadero amor no pone condiciones yo no puedo amarte si vos esto esto y esto si vos sos lo que yo quiero que vos seas eso es querer ¿no? un poco eso es querer moldear eso es querer ser el hacedor de la persona pero uno no es el hacedor esa persona ya existe está al lado tuyo ahí está Jafar con la lámpara de otro ahí está exactamente exactamente esa es la diferencia entre Jafar y Aladino Jafar quería ser el dueño del genio Aladino lo dejó libre cuando lo dejó libre Aladino lo ganó todo cuando Aladino se expone lo feo suyo esa mugre adelante de su amor lo perdió todo para ganarlo todo creo que esa es me quedo con esa moraleja pero vamos a ver ahora hacia donde lo va dirigiendo Gaby en realidad escucharte y de compartir este momento fíjate que me surgió esta conexión con lo que tiene que ver con ese vacío inicial liberar al genio liberar al genio es en realidad alinearte con la bioenergía del universo ¿qué quiere decir esto? ese vacío donde surgen todas las posibilidades tenés que estar en coherencia con ese con ese universo si no no podemos crear algo nuevo y lo nuevo desde lo desde el gen de genio desde lo extraordinario extraordinario que lo que no está en tu vida cotidiana ¿por qué? porque ya existe como decíamos antes ¿sí? vos decías este en la o sea cuando hay alguien en la procreación no la creación engendrar cuando nace una persona justamente están haciendo algo nuevo ¿sí? entonces este cuando una persona libera liberar el genio propio tiene que ver con esa confianza al universo pero la confianza al universo no es pedir ¿eh? es confiar ahora ¿cuándo te va a responder el universo? si emanás ¿qué es lo que emanás? ¿qué es lo que emanás? y bueno tiene que ver con encenderse el encenderse ya estuvimos viendo lo que nos dice el mito ¿sí? no te podés encender si no disfrutás de eso ¿sí? si no hay alegría si no hay disfrute no podés encender nada ¿sí? así de simple si vos la estás pasando mal con algo si no estás disfrutando si no estás entendiendo aunque sea una lección ¿eh? esta es algo difícil de entender en la vida pero de toda cuestión ¿viste? cuando uno dice de cualquier cuestión yo puedo aprender yo creo que el universo nos da la gran lección ¿no? y bueno con respecto a la lámpara maravillosa lo que me gustaría que te lleves si estás acá con nosotros es si decíamos que cuán maravillosa está siendo tu vida recordá que maravillosa ¿está bonita o no está bonita? ¿cómo se ve? no maravilloso recordá que tiene que ver con ese con la admiración ¿sí? ¿qué tengo para admirar? ¿qué qué te admira el universo? si el universo te admira vas a atraer vas a emanar luz y ahí es donde empiezan a aparecer las coincidencias y ahí es donde uno obviamente que tiene que tener claro qué a dónde dirigirse porque tampoco es o sea nada que ver el otro extremo de encontrar la lámpara frotar y pedir no o sea el frotar la lámpara también tiene que ver con el chispazo ¿sí? con el choque y obviamente todo lo hacemos internamente así que este ahora más que nunca creo que este este mito es un espectáculo si lo podés este disfrutar si lo podés llevar a tu vida te preguntás yo quiero vender mis productos yo quiero eh quiero recuperar este la pasión con mi pareja yo quiero no sé lo que quieras ¿no? eh ¿qué estás emanando? ¿sí? ¿estás siendo admirable para esa persona? y recordá que recordá lo que le pasó a Ladino anteriormente ¿sí? no es lo que uno quiere mostrar porque eso es lo que explicaba Levante es realmente lo que uno emana entonces este en un mito todo el universo la verdad que espectacular y como todos somos lámpara todos tenemos dentro ese aceite que fluye y ese aceite ya tiene la cualidad de ser inflamable lo que necesita es la lámpara la froten eso tiene que ver con la excitación con el movimiento con la generación de burbujas y eso es lo que enciende la llama eso es lo que permite que ese aceite cumpla su función que ese aceite encienda el espíritu y cuando el espíritu se enciende hay luz bueno genial me encantó espero a ver que más estuvo por ahí está Zora sigue estando Pablo lo veo por ahí sigue estando Caro acá está Trinity Josefina y claro ahí dice Caro mira que genial lo que está diciendo la fricción que produce energía exacto a veces solamente hace falta frotar la lámpara indicada y ahí aparece el genio así que bueno espero que lo hayan disfrutado yo lo he disfrutado muchísimo Gaby muchísimas gracias por acompañarme ojalá estés más seguido por acá y bueno como dijimos antes Gaby está haciendo un workshop de las 11 claves 11 claves de bioenergía para la prosperidad no vas a encontrar una fórmula de ahora aumento tal precio y son todas claves para que puedas utilizar de igual forma porque la bioenergía se aplica a todas las áreas de tu vida es para que vos puedas generar esta luz es para que puedas frotar esa lámpara es para que puedas hacer que se ilumine más tu vida pero desde lo verdadero ¿sí? desde la implicación y de poder decir ¿hay algún truquito que tenga ¿hay algún truquito? ¿se entiende? son 11 truquitos que ojalá te lleves ¿sí? y lo que quiero decir es que bueno ya está terminando una preventa yo he iniciado una preventa la preventa termina mañana queda un día solo solamente mañana bueno pero te cuento te cuento te cuento claro te cuento que en la preventa esa es porque el workshop este especial se hace el 30 de noviembre ok 30 de noviembre es sábado ¿sí? entonces bueno lo que hice es se lo compran ¿sí? bueno capaz que estiré unos días más ¿sí? pero en realidad lo que se llevan aparte aparte del workshop si obviamente que queda grabado te lo llevas para repasarlo las veces que quieras porque si no ¿sí? entonces se quedan con el video lo vas a tener de por vida para repasarlo ¿sí? esto es muy importante y este hay un 35% de descuento y una sesión gratuita conmigo ¿sí? la sesión este para 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 que también te saque las dudas y para todo aquel que quiera probar ¿qué hace Gaby en la sesión? ¿no? que a ver qué problemas tenés y para que veas en carne propia lo que es la bioenergía ¿sí? que sientas el fluir en tu cuerpo al instante ¿sí? porque limpiamos no hacemos otra cosa limpiamos nada más limpia el aceite las tres cuestiones en una así que bueno quiero agradecerte Leo obviamente que lo disfruto hoy es un día muy especial para mí bueno y lo quiero compartir con ustedes estoy súper feliz créanme que funciona en la lámpara la lámpara no era lo que bueno lo que uno cree es todo esto que estuvimos hablando ¿sí? y bueno hay que animarse a la fricción hay que animarse al amor al disfrute aprobar y aprobar desde el amor desde poniendo la cara ¿no? siendo sinceros siendo dignos de ese universo que queremos porque si queremos un universo que fluya con nosotros y que todos sean amables con nosotros y queremos todo eso ¿estamos siendo amables con nuestro universo? primero nosotros y después para afuera así que Leo infinitamente gracias por esta invitación gracias a todos bueno fácil 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 el aceite sucio no prende puede prender un poquitito pero se va a apagar porque las impurezas interfieren en ese fuego entonces permitite limpiar tu aceite recambialo regenerate movelo que decante que toda esa porquería toda esa mugre se vaya de ahí se vaya de tu lámpara ¿eh? purificate y la única forma de purificarte es decir lo que tenés miedo de decir cortala con los secretos los secretos no sirven los secretos te envenenan los secretos te hacen mal te dejan la sangre negra te prohíben y te acortan todos los hilos de comunicación y de vínculos no sirven los secretos no sirven todos cometemos errores todos hacemos cosas de las cuales en algún momento nos estuvieron bien y ya no decilas compartilas no te las guardes eso es hacer mantener tu aceite puro vivo porque el error no es una impureza es un aprendizaje el no decir tu error y querer taparlo es lo que enraece ese aceite así que bueno muchísimas gracias puedo saludar a Augusto un besito grande es el hijito de Marcela así que le mando un beso grande gracias por estar Augusto bueno bienvenido Augusto no lo había visto y bueno muchas gracias gente muchas gracias a todos muchas gracias Ingrid Marce Trinity Pablo Caro Sora Viviana la verdad es que como dijo Gaby este es es un día de disfrute esta es una noche que va a ser de disfrute también y como no existe el mal amor porque el amor nunca puede ser malo este vino que no le voy a decir no la voy a hacer propaganda pero es un vino argentino muy rico vino dulce vino de postre lo resignificamos en enseñanza en la escuela cuando nos reunimos con los aliados como bien amado porque se llama exactamente mal amado pero bueno como eso es una paradoja y es imposible lo resignificamos le ponemos el nombre que realmente merece así que con todos ustedes y especialmente con vos Gaby muchas gracias por nuestro amor y por el de cada uno de ustedes y por el tuyo salud salud y muchas gracias por acompañarnos hasta siempre excelente vida para todos hasta luego gracias gracias Gracias.